Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Maru y estamos una vez más en Tiendita Maru. Les platico que me fui de compras urgentes a buscar unos, estos huevitos de MDF, pero donde saqué los videos de novedades Mario, ¿cómo se llama? Este, decoraciones Mario, no los tenía, entonces me tuve que ir a otra tienda porque mi clienta quería este diseño. Les voy a enseñar dónde los conseguí, aquí en decoraciones, dan leds, algo así. Se surten pedidos foráneos, ahí tienen sus celulares, mire. Está exactamente en República de Uruguay, número 204, local A, en la Colonia Centro, aquí en la Ciudad de México, que es donde nos encontramos. Y ese es el teléfono que yo me estuve comunicando en el 55 38 76 8800 con la señora Leti. Por si les interesa, le pueden decir que la señora de los huevitos los mandó ahí porque miren, todos estos huevitos que tuve que pedir, ¿por qué no? En decoraciones Mario no, no me los tenían, pero aquí sí los conseguí. Fue muy amable la señora. Les comento por si les interesa también este, para eventos y todo ese asunto, pues aquí también los pueden conseguir, ¿ok? Y pues miren, yo me traje estos huevitos y así vienen empaquetados porque ya es un pedido que se tiene que ir. Muchísimas gracias por la confianza, por la paciencia. Y dentro vienen las aplicaciones, pero estos hay que acomodarlos todavía porque les comento que esto ya se va para su nuevo hogar, que va a ser un evento. Ojalá nos hubieran invitado, ¿verdad? Y bueno, pues aquí están, para que vean que buscando las cosas se encuentran donde sea, pero las encontramos, ¿ok? O sea que no se detengan porque luego no encuentran las cosas. Hay que caminar, este asunto es de caminar, caminar y caminar y caminar, ¿ok? Y bueno, pues seguimos con más cositas. Nada, les quería enseñar esto, no se los puedo enseñar abiertos porque están sellados, miren. Pues no los puedo abrir, pero les voy a enseñar uno que tengo por acá. Miren, aquí tengo la tiendita. Ni he acomodado, miren. Ya necesito acomodar. Miren mis lápiz, mis organizadores, mis plumas. Como este es, miren, exactamente. Las aplicaciones vienen adentro porque si se las ponían se van a maltratar, se van a romper. Y son así estos, este, huevitos. Ay, aquí viene otro. Pero así son por dentro. Estos son estos, ¿ok? De diferente tienda, pero el principio es exactamente igual. Yo nada más para que los vean, los conozcan, que ya se los había enseñado en videos anteriores, pero nada más es como comentario. Comentario, ¿ok? Y bueno, este, continuamos con más cositas. Ciudad de México, y ahí están sus teléfonos. Para cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar. Y, este, les comento para aquellos que son nuevos. Esta plaza está, no está dentro del metro. No existe ninguna plaza dentro del metro. Aunque se llame plaza metro Tepito, no. Hay que salir, y está sobre del metro, y hay que salir, y perdón, y caminar. Hacia el eje 1 norte, hacia este, Granaditas. Ahí dice, de hecho, miren, Calle Héroe de Granaditas. Junto al mercado de los zapatos. Ahí está, pues muy fácil de encontrar esta plaza. ¿Ok? Y, este, y bueno, ¿qué creen que los martes no hay ambulantes en la calle? Entonces, para mí es muy cómodo, porque el camión me deja, el que pasa de aquí de mi casa, la casa de ustedes. Entonces, me deja exactamente en la puerta de Tecna, y enfrente, pues pasa igual de regreso. Entonces, para mí es muy cómodo, este, tomar ese camión. ¿Y qué creen? Que una, una personita que me encargó de estos, de estos, de estos, plumitas. Ya las he traído en varias ocasiones, yo las traje para mí. Y son todas estas bellezas. O sea, pintan, la verdad que pintan súper, súper bonito. Súper hermoso. Esas tienen un costo de $35 pesos. Entonces, bueno, ya que me encargaron unas. Una clientita, muchas gracias por la confianza. ¡Ey! Traje, pues para mí, porque les digo que yo sí las he vendido. De hecho, ya que se les están acabando. Ya se les están acabando. Desconozco si en plaza, si en la, ya en su tienda, dice, ¿sagas las tendrán? Para que no me vayan a preguntar, porque yo no, no he ido para allá. Ya me he sacado esa, esa plaza, esa tienda no, pues no me queda cerca, la verdad. Esta sí, porque les digo que el camión me deja exactamente enfrente. Entonces, ahí sí les puedo decir qué es lo que hay. Pero de hecho, estas ya se les están acabando. Pero están muy bonitas. Les digo que yo las he vendido bastante bien. Entonces, me traje varias mías para Tiendita Amaro y para, este, para alguien que nos hizo favor de pedirlos. Y bueno, $35 pesos estas. Cada una, cada paquete con 12 plumitas, $35 pesos en tecna. Les hago la aclaración porque ya me di cuenta que nadie ve mis videos, que nadie le pone atención, porque me preguntan muchas veces lo mismo. Aquí les enseño las notas, las direcciones, porque me llegan a preguntar, ¿cuál es la dirección de fulano? ¿Cuál es la dirección de perengano yo? Pues que lo hablo en inglés, en chino, ¿o qué? Eso quiere decir que no ven los videos completos. Ya me di cuenta de eso. Ya no les voy a contestar, chicos. No, no, no. Y hoy traje mucho, mucha mercancía. Creo que a mi clienta. Muchísimas gracias nuevamente. Porque hay gente que sí me dicen, por favor, elígenos la mercancía. Pues, ¿yo qué hago? Les elijo. Pero pues siempre les tomo su opinión. Pero en este caso como que sí me lo dejaron más a mi criterio. Pero para mí es complicado, chicos, este, traerles así. Les voy a enseñar lo que traje. Miren, acá van, acá van. Esas han pedido mucho, mucho, mucho se han pedido de estas. Para mí es complicado luego, este, pues, escogerles. Porque digo, chas. Y si no se les llegan a vender. Bueno, cuando son para mí, pues digo, pues, yo ya corro el riesgo, ¿verdad? Pero cuando no, me hacen entrar en un gran dilema. Y luego me pasa cada cosa por querer quedar bien. Si ustedes supieran. Luego hay quien me dice, es que no se victimicen. No, es que si ustedes supieran, luego no opinarían así. A ver. Ay, a ver. Ay, se aplastó mi gaga. Bueno, les cuento. Que me volvieron a pedir de estas perforadoras. Entonces me traje en azul. Pero, ¿dónde quedó la otra? Acá. Y en este verde, porque son los únicos colores que había. Estos tienen un costo de 70 pesos cada una. Se me apago acá el flash. Ahí está. 70 pesos cada una. En. Ah, ahorita les enseño en la dirección. Ay. Les voy a enseñar así porque no me dieron ahora este notita. Casi no me dan nota ahí porque compro muy poquito. Pero les voy a enseñar de una que ya tengo muy viejita. Se llama Justao. Ya pregunté y es Justao. Está en la calle de González Ortega, número 3, en el local 12, que es la plaza Volcán. No se vayan a confundir. Está entre Peña y Peña y Berriozabal. En la colonia centro de aquí de la Ciudad de México, en el área 2, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí tienen su teléfono. Y únicamente es la... Bueno, que yo he visto que ahí venden todo esto de papelería. También me encargaron de estas. Miren. Ahora no había tanto color. Entonces escogí creo que... Pues lo más vendible también. Aquí está este otro verde, miren. Y es que también saben cuál es el problema. Que en las plazas dentro no hay buena recepción de celular. Entonces sí, este... Tantito que les mando... Que me digan cuántos. Me les pido que me hagan una lista. Con todo y cantidad. Pero como que luego... No me creen. Entonces tengo que andarles preguntando cuántas piezas. Entonces tengo que luego que estarme saliendo de las tiendas. Y eso como que ahí no les gusta. Entonces para que lo tomen en cuenta chicos. Porque si se tarda mucho la señal ahí. O hay que salirse de la calle. Estas tienen un costo de... 40 pesos. Sí, 40 pesos cada una. Ahí sí manejan diferentes los precios. Los días no sé. No sabría decirles. Cada una. Ahí moví todo, ¿verdad? Estas. Este es un costo de 70 pesos. Estas grandes. Yo la verdad no sé este... Cómo se venda. Bueno, yo pensaba vender unas que compré hace tiempo en 140. Pero es que les platiqué que me dejaron la mercancía. Y pues ya no. Bueno, y también me encargaron de este cuaderno. Ay, me han estado encargando mucho, mucho el cuaderno. Ahorita tienen ahí en Yustao. Estos de búhos como tamaño francés. Algo así me explicaban. Es de pasta dura. No puedes tú elegir el diseño. Porque ya viene así empaquetado. Viene sellado. Entonces yo no los puedo elegirlos. Ya vienen así. Estos de frutas. Aquí vienen los demás diseños. Y eso es como se ve. O sea, por aquí también viene sellado. Miren. No hay cómo abrirlos. Este tiene un costo de... Esta libreta de 90 pesos. Y trae 6 piezas. Ahí donde está mi tumba burros. Ahorita les digo 90. Entre 6. A 15 pesos cada libreta de esas. Hoy me parecieron de muy buen tamaño. Están grandes. Yo hace mucho compré unas. Que es de hecho la que traigo. Con la que hago mis listas. Y las compré ahí hace tiempo. Miren. De estas. Me han salido buenas. En todo lo que traigo. Y son de este... Rayadas. Dejo de raya. Sí deben de ser estas. Estas las compré ahí en un paquete. Hace mucho tiempo. Pero no les ha llegado este tamaño. No hay. Es más grande. Miren. El que compré. Ahí está. Ya miren. Pero están muy buenas. Estas de ahorita están muy buenas. 90 pesos el paquete. Y trae 15. Estas están. Están muy bien. Y también hace espacio. Porque traje mucha cosa. Ahora no les voy a decir. De dónde traje tanta cosa. Porque. Les repito. Que ya me di cuenta. Que nadie ve el video completo. Entonces. Ahorita se esperan. Vamos a hacer espacio. Porque me puse a hacer ayer unos envíos. Y si vieran cómo quedó aquí. Desde antier. Ando así con mis envíos. Espérenme. 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 Y. Dejen mover esto. Porque se nos van a resbalar. Y de ahí me encargaron. De estas. Eh. Notas. Adhesivas. O post-it. Como lo quieran llamar. El paquetito trae. Doce. Así viene. Miren. Doce. Doce piezas. Y tiene un costo de cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco pesos. Así viene. Son como esas que tengo. Allá miren. Como esas que yo tengo ahí colgadas. Como esas ahí. Como esas. Y estas. Ahí las compré. Y todavía hay. Pero bueno. Yo pa' qué compro. Pero esas de mi pedido. Esas ya las vieron. O sea. Se supone que. Que mis seguidores. Ya vieron mis videos. Hay gente que me ha estado hablando. Y me dicen. Sí. Ya vi sus videos. Pero oiga. ¿Dónde compro? No sé qué. Y no sé cuánto. Y yo. Es en serio la pregunta. O sea. No sé si me quieren. Chamaquear. O me quieren. Nadular tanto. Para no sé qué. Pero este. Se pasan. Se pasan. Es cuando me doy cuenta. De que pues no han visto. Ni un triste video. Pero yo seguiré haciendo mis videos. Y. Y. ¿Qué más? Ay. Bueno. Eso fue de todo. De ahí del. Ay. Estos. Se me olvidó el precio. Estos tienen un costo de 45 pesos. La. Docena. En Just Down. Ay. Todavía hay. Así que ahí los tienen. Estos tienen. ¿Qué creen? Que para tiendita Amaro. Compré. Aquí. Miren. GIG. Importación directa. Estos están en la plaza 17. En la calle Peña y Peña. Número 17. En el local 43. En la alcaldía Cuauhtémoc. Y tienen otra sucursal. Que está. El. Cuatro Vientos. Así se llama la plaza. En el local. En la alcaldía Cuauhtémoc. También aquí. En esta. En la misma acera. De donde está la plaza 17. Y ahí tienen sus teléfonos. Para que ustedes puedan hablar. Y preguntar. Lo que les agrada. Ay. Miren lo que andan sacando. Bueno. No sé si ya los habían sacado. Desde hace tiempo. Yo traje en una ocasión. De estos dispensadores de agua. Traje. Yo había traído de. Puerquito. Y de rana. Pero pues ya se me acabaron. Y me han estado pidiendo. No es que les digo. Que se aplastó mi caja. Miren. Pero ahora quise comprar. Porque si me han estado pidiendo. Y son estos. Pero compré poquitos. Compré así. Del gatito. Miren. Del dispensador. Dejen acercarlo. Digo enfocarlo. Está muy bonito. Son igualitos. A los que yo había traído. Que estuvieron muy de moda. El puerquito. La ranita. Que salieron en un principio. Y así son de gatito. Compré dos de gatito. Este de perrito. Este es un perrito. Ya vieron. Es así igualito. Miren. Gordy. Es un perro. Y esos tienen un costo de. 60 pesos. Les recuerdo una vez más. Que estas tiendas. Ay. Se aplastó este. Aquí traigo otro. Miren. Que estas tiendas. Son de mayoreo. Precios de mayoreo. Porque luego quieren. Que les compre. 5. 3. Yo. Por eso me doy cuenta. Que no ven los videos. Aunque les moleste. Que lo repita. Si lo voy a repetir. Las veces que sea necesario. Porque. Mucha gente. Pues como que no les queda. Claro. Y. Y después me fui. A Boker Jod. Ay. Bueno. Pues no les ha llegado. Mercancía. En su totalidad. A Boker Jod. Salvo. Algunas. Cosas. Pero no todo. Chicos. Está prácticamente. Vación. A la tienda. Pero me traje. Algunas cosillas. Ay. La nota. Ay. La nota. Que me pude encontrar. Que si llegaron nuevos. Y están a muy buen precio. Dejen poner esto por acá. Esto es de acá. Esto es de acá. Ay. Es que acá traigo otra bolsa. Acá traigo para la tiendita Amaro. Acá traigo para la tiendita Amaro. Amaro. Ay. Pero no veo la nota. Y no me acuerdo de todos los precios. Ay. Luego hubo una confusión. Que hasta me reclamaron. Oigan. Les digo. Les digo. Que si no saben luego. No opinen. Estos rollitos. Para la impresora. De esta de calor. Los compré. En la plaza 17. En el primer piso. Subes la escalera eléctrica. Caminas. Como va el sentido. Y al fondo. Hay una señora. Que vende papelería. Tiene unas vitrinas de vidrio. Y los vende. Cada uno. Vale 20 pesos. Porque me reclamaron que fueron. Y no los encontraron en Gina. Nunca dije que los compré en Gina. Accesorios. Jamás. Ni siquiera dije donde los compré. Pero me reclamaron. Refiero. Y. Boker Jod. Está en la plaza 17. Ahorita no encuentro el ticket. Pero. Pues. Si han seguido mis videos. Este. Búsquenle. Para que sepan donde está. Pero les voy a decir que está. En la plaza 17. En el primer piso. Subiendo en la escalera. Caminas hacia el fondo. En el mismo sentido que subiste. Te das vuelta a tu izquierda. Y al fondo. Esta boquete. Ahí tiene un anuncio grandote. Que no hay pierde. Y de ahí me encargaron estos. Dispensadores. Que vienen así. En su cajita. Vienen así. En este estuchito. Y cada uno tiene un costo. De estos todavía hay muchos. Estos tienen un costo de 20 pesos. De 20 pesos. Trae todas estas cintitas. Vamos a abrirlo. Para que no de tanto brillo. Con las lámparas. Lo voy a acercar lo más que puedo. Porque luego se me vayan a caer. Ya vieron que figuras tan bonitas. Esta como lo gráfica. Esta. Ay que bonitas. Trae sus dos dispensadores. Trae dos transparentes. Ah y esta trae un vasito. Como de lechita. Estas también son transparentes. Y estas de aquí arriba. Están chiquitas. Están minis. Que andan también todo esto. Muy de moda ahorita. Para que vean el tamañito. Miren. Son chiquititas. Pero esto a las niñas. Como les gusta. Estos tienen un costo de 20 pesos. Cada uno. Les repito. Que es en Boker Yod. En la plaza 17. O en Jesús María. Van a encontrar exactamente. Lo mismo. Estas son así. Están muy bonitas. Estas se venden muy bien. Yo de estos tengo. Y yo los vendo en 40. Les digo que yo les dobleteo. Pero pues ya es decisión de cada quien. Este es así. Este es así. Acá. ¿Aún te quedaron las otras? Les repito que ahí es de mayoreo. Aquí hay otra. Aquí tenemos otro. Por ahí quedó la otra. Ahorita aparece. Y estos sí son nuevos. Estos son nuevos. Este es producto nuevo. Estas son de glitter. Ya vieron. Glitter pen. No sé. Si sean con aroma. Dejen ver. Dejen ver. Dejen ver. Les voy a enseñar. Estos se abren por aquí abajo. Porque esto no es mío. Esto es un pedido. Y se abre. Chanclas. Ah. Creo que de aquí. A ver. Que no quiero que se me caigan. Obviamente. Aquí tiene otro. Espérame. 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 ¿Cómo se abre? Así. Trae sus seguritos. Y. Ay. Y así es. Ay. Qué bonitas. ¿Ya vieron? Son de glitter. Todo es de glitter. Son de frutitas. Este es un kawaii. Este no sé qué será. Digo un kiwi. Este no sé qué será. Unas uvas. Una mora. La manzana. La fresa. Este que se. Ah. Dice aquí que es un durazno. Este. Este dice que es un durazno. Este que es. Una toronja. Un limón. Una sandía. Ahí se ve sandía. ¿Y esto qué será? Y este es igual a este. Es igual a este. ¿Ya vieron? A ver. Dejen ver. Si tendrán aroma. ¿Cuál será el fresa? Es el fresa el más común. Que es más oloroso. A ver. Cómo es la puntita. Es así su puntita. No es tan finita. Pero. No. No le huelo. No. Yo no le percibo. Aroma. A ver. Es que no me gusta pintar en. Lo que no es mío. A ver aquí. Pero estas son nuevas. Nuevas. Pues no. Yo no diría que traen aroma. Sería cuestión de escribirle más. Pero son más que bonitas. Están más que bonitas. Y. Ay. Es que no encuentro el press. Y la nota. Pero. Debe de salir. Y así son. Miren. Así vienen. Pero son muy. Muy bonito. El estuchito. Ah. Y se abren dos. ¿Ya vieron? Así como la imagen. Uu. Uu. Esto es lo nuevo. Que les llegó. A Boker. Ahorita les enseño. Si les dije estos. ¿Cuánto costaban? Creo que no. ¿Verdad? Esos tienen un coste de 60 pesos. No me acuerdo si les dije o no. Pero. Tiene un coste de 60 pesos. Cada uno. Son de mayoreo. Mínimo son tres. Yo compré cuatro. Eso también es mayoreo. Hay que comprar tres. Ahorita les digo cuánto costaron. A ver. Que hay una nota. Este. Ay. Apareció. 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 Miren. Boker. Yodiportadora. Está en Peña. Peña número 17. En el local 10. 55. En la Colonia Centro. En la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí está su teléfono. Para que ustedes puedan llamar. Preguntar. Preguntar lo que quieran. Y estas. Ahorita les digo. Porque aquí sí compramos mucha cosa. Pluma gel. 32 pesos. Esta. Me parece de muy buen precio. 32 pesos. Trae 12 plumitas. Que tú la des en. Un 50. 32. 60 pesos. Pues está muy bien. 65. Si quieres que te salga rápido. Un 60. Pero están muy bonitas. Ya depende de cada quien. Esas son de Boker Jot. Compré. Tijeras. Me pide mucho la tijera. Estas ya he traído muchas veces. Pero ahorita ya las tienen así. Por tres. Porque luego les digo. Que nada se quieren llevar una. Pero es tiendas de mayoreo. Entonces ya mejor vienen así. Esas tienen un costo de. 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 Tijera. 11 pesos cada una. Cada una. O sea. Hacen las tres. Son 33 pesos. Y a mí me encargaron. Tijeras. Aquí hay. Estas. Estas sí. Tampoco las puedes elegir. Ya vienen así. Ya no las puedes elegir ahorita. Es que luego le cambian. Hay veces que están sueltas. Hay veces que están así. Pegadas. Entonces. Pues ya es como lo determine. La tienda. Tijeras. Aunque yo quiera cambiarlas. Pues me dicen que no. Que así ya viene el paquete. Pues que hago. Acá traigo más tijeras. Sí. Acá traigo más. Bueno. Ya vienen las tijeras. También ya me han pedido. Ya les había enseñado. Estas gomitas. Estas gomitas les ha gustado. Un tiempo les gustaron muchísimo. Están muy bonitas. Más que bonitas. Son todas estas gomitas. Y. Esta trae. Ahorita les digo. Ay. Si me cuento. Hay que. Treinta y seis piezas. Estas. Estas gomitas. Ahorita les digo cuánto me costó. Cuánto les dije. Treinta y seis. A ver. Gomita. Tortuga. Sale cincuenta y cinco. Este paquete. Y trae. Treinta y seis. A uno cincuenta y dos. Si trae treinta y seis. Si. Cada gomita te sale a uno. Un peso con cincuenta y dos centavos. O sea que tiene muy buen margen de ganancia. Esta gomita. Que la de esas cinco pesos cada una. Le está sacando mucho porcentaje de ganancia. Están muy bonitas. Y luego se las enseño. Se las he ofrecido. Pero no. No. Ya no las quieren. Pero. Mi cliente ahora sí las quito. Esas son mis favoritas de hecho. Están muy bonitas. Están muy bonitas esas. Compré. Ah sí compré. Ah esta cosa. Ay. Ay. Ay miren acá salió otro de estos. Ah les llegó mucho marcatexto también. Les llegó mucho. Mucho marcatexto. Ay. Ay. Y todavía traigo otra bolsa. Y ya no voy a caber. Esperen. Voy a tener que mover todo. Aguanten. Aguanten. Porque ya no voy a caber. Espérenme. Ay. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Es que si no. No vamos a caber. Y todavía falta un montón de cosas. Me encargaron estas plumitas. Estas lapiceras de puntillas. La verdad es que están súper bonitas. Y son así. De estas de sirena. Ya vieron. Qué bonitas. Están súper. Ay. Perdón. Súper coquetas. Así vienen. Vean. Qué cosa tan bonita. Tenemos estas. Esta azul. Ay. Dejen enfocarle. No enfocaba. Espérenme. Paraban. Paran. Ay no. Así no voy a poder. Es que se va a bajar otra vez todo. Son así. Todas estas muñequitas. Como sirenas. Y esta tuvo un costo de. Hasta les digo. De. Ciento noventa. Y trae. Cincuenta y seis piezas. O sea que cada una de estas. Te vale en tres cuarenta pesos. Tres pesos. Con cuarenta centavos. Perdón. Cada una. Que tú la des a. Seis pesos. Pues le vas a sacar el doble. Muy bien. A cada una. Y tienes la variedad. En rosa. Amarillo. Azul. Y moradito. Ya vieron. Están muy bonitas. Estas todavía tienen. Todavía. Estas no las había traído. Había traído de otro estilo. Pero estas no. Pero estas. Le gustaron a mi clienta. Por lo que el cliente pida. Aunque luego yo. Por querer. Quedar bien con mis clientes. Me pasa cada cosa chicos. A ver. Luego traje. Este marca texto. Les digo. Les digo. Corte mucho. Mucho marca texto. Lo voy a bajar tantito. Si no. No voy a caber. Este marca texto. Es así. Está muy bonito. Está muy padre. Muy chilín. Vienen estos. Ahí está. Aquí trae una especie. De gomita. Para que no se te resbale. Aquí también. O sea. Así lo que es el triangulito. Solo. Déjen ver. Solo. Es una punta. Y es así. Miren. Ahí se alcanza. A ver si más o menos. ¿No? Que es biselado. Está en amarillo. Está este. En naranja. Están muy padres. Los colores. ¡Ay! Está en verde. En azul. Morado. Y nada más. Tres azules. Así vienen las cajitas. Esto es de lo nuevo. Que también les llegó. En Boker Yacht. Ahorita les digo. Qué precio tienen. Esa cajita costó. Sticker pluma. No. Ah sí. 130. Esta cajita. Tiene un costo de 130. Vamos a ver la cuenta. Y trae. 36. A 3.61. Te sale cada uno de estos. O sea. Sé que. Lo puedes vender hasta en 10 pesos. 7 pesos. Si quieres que se te vaya rápido. En 7 pesos. Si no. Pues hasta en los 10 pesos. Más o menos. Yo los daría en 10 pesos. Esto es lo nuevo. Que también les llegó. En Boker. En Boker también. Están muy buenos los precios. Si quieres. Este. Para revender. Tienen muy buenos productos. Boker Yacht. Y no es tan caro. No. No es tan caro. Así vienen. Miren las cajitas. Es de lo nuevo. Que les llegó. Ay. Movi todo. Ay. Por aquí ya empezó a llover. Sí. En Boker Yacht. La verdad es que tienes. Muy buen margen de ganancia. En las cosas. Y no es tan caro. También me cargaron de estos sacapuntes. Que ya he traído. En diferentes ocasiones. Pero les han gustado mucho. La verdad es que si están muy bonitos. Los diseños. Trae todos estos colores. En pastel. Miren. Traen glitter. Medio se alcanza a ver. Sí. Este es moradito. Este en. Pues como verdecito. Ahí se le ve el glitter. Están muy bonitos. Este es de doble. Hoy. Miren. Este en rosa. También trae su glitter. Y está grandecito el botecito. Porque en lo que estaba ahí esperando. Aquí está otro. Miren. Estuve viendo otros sacapuntes. Pero estaban muy chiquitos. Lo que era el contenedor del vaso. Estaban muy chiquitos. Y esos me parecen. De muy buen tamaño. La cajita es así. Les digo que estos ya he traído muchos. En diferentes ocasiones. Para diferentes clientes. Eso les gustan mucho. Están muy bonitos. Ahorita les digo el costo. Sacapuntas. 95 pesos la caja. Y esos trae 24 piezas. A cada uno te sale a 3.95. 5 cada sacapuntas. 3.95. Que lo des. A 10 pesos. 8 pesos. Ya te mueve bien. Si le quieres dobletear. 8 pesos. Si lo quieres dar en 10. Pues ya te sale de todos modos. Esa es mi sugerencia. Nada más. ¿Cuánto les dije? 95 pesos. Con 24 sacapuntas. Luego. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah sí. Ay me va a faltar una nota. Ya vi. De estas las he traído en infinidad de veces. En muchos videos. Pero les platico que de estas sí ya no hay ahora sí. O sea. Estas en Boker Jod. Estas he traído muchas, muchas, muchas veces. Y son todas estas. Miren. Son todas estas plumas así de animalitas. Son hamsters. Este es así. Este se quedó la punta abajo. Ahorita la saco. Este es en verde. Este es en azul. Ay. No cabe. Este es como un dinosaurio. No sé qué será. Están muy bonitos. Estos se venden muy bien. Vean aquí hay otra. Ay. Me falta. Por estarla lloviendo. Y estos. Miren. Están muy bonitos. Ahorita le busco igual. A ver. Quedado atorado. Es que luego se quedan atorados. Esa caja tuvo un costo de. De. Ciento novento. Trescientos veinte. Esta cuesta. Trescientos veinte. Y trae. Trescientos veinte. Entre. Treinta y cinco. Piezas. A nueve. Catorce cada una. Que tú la des. A en dieciocho pesos. Yo las doy en veinte. Y si se me han vendido mucho. Estas. Pero ya. Cada quien conoce su mercado. ¿Verdad? Es únicamente. Mi sugerencia. Estas son en PokerJot. Y lo que también trajeron nuevo. Ahorita lo sencillo. Pero. Creo que no sé. Donde quedó. No sé. No sé. La nota. Bueno. Si no les voy a enseñar. Lo que tengo acá. En lo que bajan a darme la nota. Porque. No sé dónde quedó. Igual sale en la otra bolsa. Les digo que ahora sí. Mucha cosa. Ay. Y de. ¿Qué creen? Se me olvidó. Y de. BookerJot. Me encargaron estos stickers. Así son. Miren. La bolsita. Así es. Déjenme ver si trae. Estoy viendo que trae otro diseño. ¿Cuánto está en la bolsita? 12 piezas. Según decía aquí. Son similares. Son. Son iguales. Lo único que cambia. Es el decorado del cartoncito. Ya vieron. Pero los muñequitos. Ay. Son exactamente iguales. Así de caritas. Ya vieron. Lo único que cambia. Es la parte de arriba. Y estos. No se me hacen caros. Estos tienen un costo de. 20. 25. Set. ¿Cuál set? No se no. Espérame. Espérame. Dejen guardar esto. Si no se me va a romper. Esto no es mío. Aquí está. Miren. Estas son de BookerJot. Estas tienen un costo de. Goma. Lápiz. Sticker. ¿Por qué? A ver. Déjenme ver. Ah. Si estos cuentas me hacen bolas. Con sus cuentas. Sticker. Varios. Estas compré. Cinco. Y costaban. Ahorita le sigo. Por acá. Le comenté a mi cliente. Y acá está. Más rápido. Espérame. Espérame. Esos tenían. El costo de. T. 12. 26. Ahorita les digo. 26. 26. 90. Cada paquete. De stickers. Con 12 piezas. Vean estos. De unicornio. Pero estos. Vienen así como. Como esponjaditos. El sticker. Vean. Estos están muy bonitos. Voy a sacar. Uno en específico. Para que lo vean más. Y es que con la bolsita. No se aprecia bien. Que a todos. Nos puso a tener su bolsita. Apenas para que lo vean. Igual. Vienen dos modelos. Vienen 6 y 6. Y lo único que cambia. Pues es este. El cartoncito de arriba. Miren. Y así son. Estos son. Están bien bonitos. Y están así como. Esponjocitos. No se como llamarles. Pero están bien bonitos. Están bien bonitos. Todos estos corazones. Eso sale muy bonito. Este. Este es el que más me gustó. Están muy bonitos también. Dios mío. Floricitas. Maripositas. Estrellitas. Están muy bonitos. Ya por eso les digo chicos. No se desesperen. Y quieran comprar. Cosas tan caras. Como unas que traje hace poquito. Esos estaban más caros. Esto les digo que valen 26.90. Y trae 12. Quizá por lo bonito. Pues se te venda. Rápido. Pero también en cuanto. Lo tendrías que dar. Vean estos. Están bien bonitos. Está muy divertido. Está muy bonito. Déjenme ver si trae otro diseño. Espérenme. Porque luego le meten otro diseño. Pero no. 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 Este es el único. No. Este es el único diseño. Es el que andale. Buscando. Y revisando. Le viene chicos. Eso sí les comento. Que revisen bien siempre. Que sea el mismo diseño. Les digo porque a mí ya me pasó. Están muy chistosos. Muy chispas. Iba a decirles. Esto es en. En Boker Jot. Y. Por acá debe ser la nota. A ver. Dejen ver. Del otro que me falta. No. Por acá no está muy pesado. Nos fuimos también. Ya andando por ahí. A ver. Esto que es. Ajá. La encontramos. Miren. Esto es para tiendita Amaro. Estas. Yo he vendido muchas. Yo las vendo sueltas. Son las de estas. Este. Plumas. Las famosas. Plumas de tinta borrable. Así son. Por la parte de aquí abajo. Lo. Lo blanquito. Con eso borra. Si son azules. La docena. Viene así. En color rojo. El azul. Yo compré. En negro. Porque les digo. Que esto es para mí. Para mi negocio. Que ya se me están acabando. Entonces yo les vendo en negro. Ahorita les digo. En 15. En 15 pesos. Y me las piden mucho. 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 Compré en rojo. Miren. Ya les llegó. Qué bueno. Porque ya me estaba quedando. Sin mis plumas. Aquí está. Mínimo son tres. Pues compré mis tres. Y estas plumas. Tienen un costo de 60 pesos. Ya subieron. Estaban como en 50 o 55. Pues igual no es mucho. Pero pues bueno. Subieron. Todo está subiendo. Eso es en ahí. Y después fuimos a. Gina. Accesorios. También mi clienta. Me pidió varias cosillas. De por ahí. Y de ahí. Bueno de ahí. Compré poquito. De hecho. De hecho. Compré poquito. Todavía tienen. Ay. No voy a acabar. Ve. Ay. Espérenme. Ay. Ya se llenó la mesa. Yo pensé que no había comprado. Tanto. No. Si se rayó mi clienta. Ahora sí. Vean. Le conseguí de estos. Que volvieron a llegar. Los hamster. Estos se venden mucho. 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 Les han gustado muchísimo. Así hay que comprar por mayoreo. Bueno. Ahí la condición es comprar dos. Vean este rosa. Hay que comprar uno rosa. Y uno azul. Vean. Este está bien bonito. Está muy bonito. Estos altos ya tienen muchos. Y sus washi. Aquí. Ya vieron. Este es diferente. El washi. Pero pues no los puedes tú elegir. Pues ya viene el paquete cerrado. Ya vieron. Ahí están sus washi. Estos de aquí. Se ven bien bonitos. Esto pues no lo puedo abrir. No es mío. Estos tienen un costo de. 100 pesos cada uno. Estos en Gina. Accesorios. Pero. Por ahí quedó la. Ah. Aquí está. Qué suerte. Apareció la nota. Aquí está. Aquí está. Gina. Accesorios. Este se encuentra. En Peña y Peña. Número 17. En el local. 41 y 40. 42. En la alcaldía. Cuauhtémoc. Ahí tienen sus teléfonos. Y tienen página en Facebook. Ok. Y bueno. De ahí traje. Ahí traje varias cosas. No. Nada más traje la cinta. Ah. Las que le enseñé. Las cajitas. Nada más. Y volví a ir a guía 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 guía. No es cierto. Allí. Allí. Esto ya se las había enseñado. Que tienen dos tiendas. Ahí está. Ya no les repito la lección. Porque todos modos. Me mandan por un tubo. Ahí compré. Bueno. Hay cosillas que ya había traído. En un video anterior. Pero. Ahora. Traje otras cositas. Algo diferentes. Aquí sí me pidieron. De estas plumitas. Miren. De constelaciones. Ya. Ya las vieron. Vienen así en paquetito. Estas no sé si sean. Borrables. Creo que sí. Aquí se aprecia. Miren. Esta gomita. Esta de aquí. Es lo borrable. Y son así de constelaciones. Con. Signo zodiacal. O no sé si. Esto es el signo. No sé. Existe que así me las pidieron. Son así. Dejen ver. Si puedo. Enseñarles. Nada más la punta. No. Así se las enseño. Así. Ahí también. Igual es tienda de mayoreo. Mínimo tres piezas. Y. Y. Espérame. Espérame. Aquí están. Y esas tuvieron un costo de. Ay. ¿Dónde quedó la nota? Dícese. Pluma. En cincuenta pesos. Cincuenta pesos. Ahí. Esa es la verdad. No sé si se venden sueltas. O por pieza. A ver. Dejen ver. A ver. Cincuenta. Entre. Doce. A cuatro sesenta y uno. Cada pluma. No sé. Hay que ver cómo la venden allá por. Mesones. Igual las andas. Poniendo al mismo precio. No sé. Que las decen ocho pesos. O diez. Porque trae el signo sol de acá. La consideración. Y todo ese rollo. Pues hasta en diez pesos. Ocho. Si quieres que se te mueva rápido. Ocho pesos. Así. Rápido. Bueno. También ya había traído estos. Estos me los pidieron. Me los volvieron a pedir. Estos me los han pedido mucho. Estos me los han pedido mucho. Stickers. Pero son. Chiquitos. Vienen así en esa bolsita. Y son así en estos. Como frasquitos. Miren. Ahí vienen todas estas. Stickers. Este está al revés. Y trae todas estas estampitas. O sticker. Que pues es lo mismo. Aquí otro. Ya vieron. Pero pues esto no es mío. No puedo estar yo manoseando. Vean este otro. ¡Ay! Trae un camioncito. ¿Ya vieron? Pues aquí están las figuritas que trae. Aquí están. ¡Ay! Aquí están. Este que trae. Este está. Están de cabeza. Están hasta acá arriba. Miren. Pero aquí. Aquí están. Miren. Todas estas que trae. A ver este. Están chispas. Está como que. Su limón en la cabeza. Vean. Estas otras. Aquí las florecitas. Aquí las florecitas. Este está muy. Chistoso. Ya voy. Ya voy. Sí. Estos son unos gatitos. Los cactus. Creo que se aprecia mejor así que. Que como les estaba enseñando. Miren. Aquí está el camioncito. Este camioncito. Es este. ¿Ya vieron? Trae su corazoncito. ¿Vale? Ajá. Sí. Trae aquí la torre Eiffel. Así según. Y bueno. Todas estas figuritas. Démonos cinco minutos. Estas tienen un costo de. Bueno. Ahora me costaron. Ciento noventa. No les miento. No es cosa mía. Yo no les pongo el precio. Las cosas. Que la vez pasada compré. Me costaron ciento treinta. Y ahora que los compré. Los mismos. Los mismos. El mismo diseño. Me costaron ciento veinte. Aunque es cuestión de días. Y de buscarle. Pero digo que yo. Por querer quedar bien con mis clientes. Luego me sale cola. Aquí está. Quedan al revés. Luego las acomodan. Aquí está. Miren. Ya les voy a mentir. El stick. Ciento veinte. ¿Ya vieron? Aquí está. Son estos. Compré. Este también ya se los había enseñado. Este ya no los voy a sacar. Para no tardarme ya tanto. Estos se han vendido muchos. Estos me los han pedido demasiado. Este tiene un precio. De ciento noventa. El paquete. Trae doce. La verdad es que el paquete. Está súper bien. Que ciento noventa. Entre doce. A quince pesos. Yo los llegué a comprar. En misones. Cada uno me lo dejaron. En veintiocho pesos. Ahí se los dejo. Para. Sí, pero compran los seis. O siete. Bueno. Bueno. Porque compré una. Lo compré. El paquete. Que me costó como. Trescientos. Y algo. Me lo dejaron de veintiocho. Y aquí vale ciento noventa. Y. Y. Pues. Cada una la podrías dar. En treinta pesos. Y de ganas. Pues. Muy bien. Y hasta. Compramos harta cosa. Y. Por último. Sí. Me falta. Pero es que no sé cuánto. ¿Cuánto dijo el muchacho? No. Me falta esto. Y compré. Estas gomitas. La cajita es así. Miren. Están muy bonitas. Pero ahora me las encontré ahí. Viene individual. Es así como en rollito. Así viene la gomita. Y así viene. Este viene pegado. Viene por ambos lados. Trae su empaquito. Ahí. Espéreme. Están bien. Bien bonitas. Estas son de ahí de. De G a G. ¿Quién entró? Bueno. Todavía no entra. Espéreme. Estas están bien bonitas. Este es en blanco. Ahorita les enseño los demás colores. Este es en rosa. Este es en amarillito. Y. La blanquita que les enseñé. Vienen estos tres colores. Están más que bonitas. Y viene toda así. La gomita completa. Ahí está. Trae 32. Ay. Se salió. Como viene en rollito. Esta me costó. Esta gomita. Goma. En 90 pesos. 90. Entre 32. A 2.81. 2 pesos con 81 centavos. Estas gomitas. Que tú la des. A 6 pesos. Pues ya le estás sacando. Un excelente margen de ganancia. Porque. Este tipo de mercancía. No cualquiera. Lo tiene en su tienda. O sea. Que hay cosas. Que valen la pena. Comprar. Porque si no se acaban. Yo espero que le gusten a mi clienta. Porque las otras que había yo traído. Unas cuadraditas de esas. Ahorita ya no hay. Pero pues si no. Pues se las lleva doña. Así están. Están muy bonitas. Eso fue todo de. Y allí. Y que creen que ya ando por Plaza Volcán. Me encontré. Bueno es que siempre se ve. Mi marido siempre sale con premio. Esta. ¿Qué es? Cangurera. ¿Qué es? Cangurera. Mariconera. Mochila. No sé. Pero esta es así re grandota. Yo la veo muy grande. Vean todo lo que trae. Me enseñaron una caixa. Y me dio miedo. Me dicen. Esta es para el arma. Y yo. ¿Qué? Para el arma. No. Bueno para la chela. Ah bueno. Vean traen todo esto. Para que metas. Pues yo no sé qué. Acá trae otra bolsa. Esa es en frente de. ¿Cómo se llama? Justao. Aquí para que la agarres. Espérame. ¿Y dónde está la asa de esto? Aquí lo viene. Y supuestamente es para que te la cuelgues. Así. Ahí viene su estachiva para que la cuelgues. El arnés más bien se llama arnés. Y viene así. Me gusta porque viene. No de plástico. Hay unos que son. Más plástico. Esta parte. Este ganchito son. Como de metal. ¿Ya vieron? Estos. Estos. Y este me gustó. Porque es de. Como metal. Aunque no viene tan grueso. Pero. Puede ser que aguante. Es que también depende. Pues el uso que le ves a las cosas. Como todo. Y así es. Acá trae para él. La botella del agua. Acá atrás trae yo. Otra. Y acá trae otra por dentro. Bueno. Trae varias cosillas. Esta. ¿Cuánto costa? 80 y qué? 85 mayores. Una sola noventa. Ah. Una sola noventa. Yo por estar cuidando mis bolsas. No. Pues es que. Un ojo al gato. Y otro al garabato. Pero como tú estabas con eso. Así son. Miren. Qué camuflaje. ¿Y qué tal? Y bueno. Pues es todo. Ahora sí le cortamos rápido. Porque. Ya casi me voy. Y les agradezco mucho. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Ustedes echenle ganas. A su negocio. No se desanimen. Doña que puso su puesta. Y que la vecina puso. Usted no le haga caso. Va a salir adelante. Porque qué tal si también esa vecina me ve. No lo sé. No. No es cierto. Ustedes echenle ganas. No se desanimen. Y póngale buena cara. Al mal tiempo. Ok. Porque si no. Pues imagínense. Así que no se desesperen. Dios da para todos. Ok. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Bye bye.